Cambiamos de tema y volvemos a nuestro país, porque Rubén Estela y Claribel Medina vuelven al escenario. No, Medina. A ver, Alejo. Tiene razón, Silvita. Pero dé los detalles. Dé los detalles, por favor. Se llama La Nueva Ilusión, no tiene nada que ver con la que tenemos los hinchas de Racing todos los años, sino tiene que ver con una obra de teatro que se estuvo presentando el año pasado y que reestrenó ahora en la sala Carlos Carela, en la calle Bartolomé Mitra, en el 970. Es una muy linda sala en el segundo piso del Sindicato de Empleados de Comercio y esta comedia dramática, La Nueva Ilusión, se pregunta a dónde vamos yendo como sociedad, cuáles son los actuales valores que nos rigen. ¿A dónde? Estamos a tiempo, ¿a dónde? Estamos a tiempo de recuperar los códigos de amistad, de respeto, de la lealtad y lo hace de una manera realmente muy entretenida, al mismo tiempo sensible. Lo hace los viernes y sábados a las 21 horas, una obra como para disfrutar a precios realmente populares y está protagonizada por dos bellezas, como Claribel Medina y Jessica Jules, acompañados por Héctor Calori y Rubén Estela, con quien conversamos. Hace un poquito de memoria, ¿te acordás de los cosmes en el tapicero? Sí. ¿La esposa? Como todo estreno, corre cierta energía, cierta electricidad por el cuerpo en principio, pero todo se tranquiliza cuando nos encontramos los compañeros, porque francamente se ha armado un elenco estupendo de una enorme armonía y básicamente de unas ganas de trabajar muy intensas, con lo cual subir al escenario se convierte en un enorme placer. Fíjate que nosotros hacíamos el otro día un ensayo y Claribel, entusiasmada, me dice ¿viste? Aparecieron cosas nuevas. Y esto ya es lo que significa, es como renacer realmente, es como replantearse la vida a cada instante, digamos. La nueva ilusión es una historia de amor al terruño, una historia de amor al lugar, una historia de amor a la pertenencia, una historia de amor a la familia, una historia de amor vinculada con los recuerdos y con lo que uno es. La estamos pasando muy bien, eso se nota en el escenario, eso lo notan los espectadores, disfrutan mucho cuando vienen a vernos y por eso nos permite hacer una segunda temporada. Digo, acá no solamente corre la cuestión de que, bueno, los espectadores fluyen, vienen a ver el espectáculo, sino que además disfrutan y disfrutamos nosotros. Y entonces se produce ese fenómeno comunitario que es el teatro, ¿no? Para eso existe el teatro, para que una sociedad se encuentre, se piense, se mire, se reflexione sobre sí misma, ¿no? Dolor y Jiménez Unzué. Dolor y Jiménez Unzué. Ahí va, ahí va.